El colegio ofreció su tercera plática mensual con expertos el 4 de febrero. En esta ocasión, se contó con la participación de Mauricio Candiani, quien presentó la ponencia titulada Los negocios del 2021, viejos temores y nuevos desafíos. ¿Qué favorece el crecimiento en algunos sectores y qué desfavorece el crecimiento? Vamos metiéndole un poquito de análisis a que cualquier economía tiene disparadores del crecimiento, lo tienen en la parte inferior de su pantalla, y tiene debilitantes de su crecimiento. Y vamos viendo por industria cuáles se favorecen, cuáles no se favorecen, vamos poniendo un poquito este análisis. Entrando en materia, Candiani habló sobre las perspectivas de crecimiento económico mundial y nacional, analizando las expectativas de los principales organismos como el Banco Mundial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el Banco de México. También, dialogó acerca de la aceleración digital estructural y los beneficios que ha dejado esta implementación en las organizaciones. La gratuidad solidaria no es que no cobremos, es que acredita a los profesionistas en un esquema que busca la acreditación en multipantallas para tener confort en distintos propósitos. Finalmente, compartió una reflexión con la audiencia sobre qué podemos esperar para el 2021. Vamos a seguir teniendo viejos temores, pero le tenemos que dar vuelta a la gestión directiva para tomar en frente los nuevos desafíos. En esa lógica, vamos a vivir un muy apasionante, casi como Montaña Rusa 2021, en donde como todo en la vida y en los mercados, amigos, habrá algunos perdedores, pero seguramente entre ustedes, muchos ganadores.